De todo el fin de semana tuvimos un movimiento importante, más de 10.000 personas pasaron por el puerto. Tuvimos operatoria múltiples, un buque portacontenedor que tiene que terminar con su... Ahora están cargando para ver si puede liberar el sitio y tenemos otro buque portacontenedor que está esperando en MOAT para realizar toda la operatoria. También tenemos al almirante Irizar que está con todo el tema de la logística antártica. Se nos juntaron todo el fin de semana. Buques, cruceros antárticos como siempre, pero lo más importante fue la visita del Queen Victoria. Ustedes tendrán presente cuando vino el Queen Mary, el Queen Mary no amarró a Muelle. En esta oportunidad asumimos el desafío de poder hacerlo amarrar a Muelle. Eso gracias a todo el trabajo y el relevamiento batimétrico que hicimos antes de... Lo terminamos en diciembre. Un relevamiento batimétrico actualizado. El último que teníamos era del 2001. Así que bueno, pudimos sacar y tener los datos reales y entonces tomamos la decisión de decirle al capitán y al práctico que estaban dadas las condiciones para que realice esa operatoria desde el Muelle. Por suerte, ayer nos ayudó el clima. Pudo amarrar bien y la salida también sin ningún tipo de inconveniente. Es un crucero de prácticamente 300 metros de eslora, muy lujoso y 8 metros de calado en sentido lineal. Así que en ese sentido tengo que agradecer la colaboración de toda la gente del puerto que trabajó en esto, la colaboración de la prefectura, de los prácticos y de todos los operadores para que se pudo desarrollar con total normalidad de este movimiento y para nosotros una satisfacción. ¿Se esperan más recaladas de esta envergadura en los próximos días, en las próximas semanas? Mirá, nosotros venimos día a día en base al movimiento porque así como te comento que tenemos un buque de carga operando que queremos que se vaya lo más rápido posible, le tenemos que dar lugar al otro y sobre eso ir trabajando día a día en la distribución de los sitios de atraque para que todos puedan operar de la mejor manera posible. Movimiento vamos a seguir teniendo, cruceros grandes van a seguir viniendo, todavía tenemos algunos previstos, pero te vuelvo a repetir, vamos trabajando sobre día a día para darle el mejor sitio para cada una de las embarcaciones de acuerdo a sus características y para que puedan operar.